Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo fijar la parte de atrás de un bordado en un bastidor. Esta es una manera y más adelante te voy a enseñar otra. Lo primero que vamos a hacer es tensar la tela en el bastidor, cosa que quede bien estirada. Luego vas a recortar el contorno con forma circular, igual que el bastidor, y vas a tomar un trozo de hilo largo y lo vas a enhebrar en una aguja, haciendo un nudo a un extremo y dejando un poco de hilo sobrante. Después nos vamos a meter con la aguja por aquí, dejando algo de margen, como se ve en este video. No lo hagas tan al borde porque se podría desarmar después. Vamos a ir aplicando el punto hilván, que es simplemente hacer como una línea punteada con el hilo y la aguja sobre la tela. Entonces vas pasando de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, haciendo este punto hilván. De a poco la tela se va a ir recogiendo y así vas a ir avanzando hasta completar todo el círculo. Bueno, una vez que hayas llegado al final, vamos a pasar con el hilo y nos vamos a juntar con el otro trozo de hilo que había quedado al principio. Entonces de esta manera vas a tensar, te vas a preocupar también de que esté bien estirada la tela y puedes hacer un nudo o una cintita, lo que tú prefieras. Esta manera de cerrar los bordados a mí me gusta mucho porque si el día de mañana quiero lavarlo o enmarcarlo, no sé, puedo desmontarlo fácilmente. Ahora, si prefieres un acabado más permanente, puedes pegar la tela con un adhesivo. Yo uso este que es para madera, pero puedes usar silicona líquida, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí es que hay que cortar el borde, pero muy al límite. Y para que quede bien, te recomiendo que vayas marcando con un lápiz donde se tiene que cortar exactamente. Tienes que calcular que la tela quede justo encima del aro del bastidor que está adentro. Y que no sobre tanta tela porque si no se va a ver del otro lado. Mira, entonces yo ya marqué y voy a ir cortando por esos puntitos que marqué para que me quede perfectamente el grosor que necesito para hacer este tipo de acabado. Una vez que hayas cortado todo el círculo como lo hice aquí, vamos a empezar a pegar. Entonces, voy a ir echando poco a poco un poco de pegamento y voy a ir avanzando con la tela, poniéndola encima. De esta manera. Como es un círculo, se van a ir generando ciertos pliegues, pero está perfecto. Ahí lo vas pegando con paciencia. Y opcionalmente, podrías agregar en el reverso un pedacito de cartulina o papel para tapar los puntos que están en la parte de atrás del bordado o también para escribir una dedicatoria. Entonces, pones pegamento por el borde y pegas esto que obviamente lo tienes que recortar con la forma adecuada para que no se vea por el anverso. Y ahí ya está listo el bordado para colgarlo y decorar un muro. Si te gustó este tutorial, te invito a darle like y compartirlo con tus amigos. Esta fue una colaboración entre Biblioteca Viva y Lemu Botánica.